Hola a todos, soy Koki Sabrín y estamos aquí en la segunda parte de Rainbow Friends con... Rinecraft Ahora, vamos, corre, corre, vamos al autobús Me he metido en la caja Venga, va, 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 entra, entra, entra Ahí ya estamos Yo ya estoy Venga A que me subo, a que me subo Agáchate, agáchate y ponte, a ver A ver, que me quiero subir al autobús O mejor tú, que es tu vídeo Ah, bueno, bueno Bueno, voy a parar esto porque ya lo habéis visto Pongo Bueno, chicos, literalmente hace... no lo habéis visto Pero se acaban... cuando está la cinemática de que se llevan a alguien Se han llevado al aire, literalmente Bueno, ahora se han caído los cubos Y tenemos que encontrarlos, como fue en el episodio Se caen los cubos Ok Modo Minecraft Vamos a buscar diamante Esta vez nos lo vamos a pasar A que sí, Rion Yo voy por aquí, tú, vete por el otro lado No sé por qué es En la primera siempre voy a estar en la caja Porque no quiero... yo qué sé Han matado a uno Eh, mía, cuántos tengo Acabo de dejar ocho Me han dado cuarenta monedas Vale, otra más Allí Tengo aquí a Blue Y van a matar a uno ¡Van a matar a uno! ¡En mi cara! Qué raro se ve cuando matan a alguien, ¿no? Se está ahí el bicho Y no se mueve, es rarísimo A ver, a ver, a ver Bueno Yo ya he dejado nueve y tengo uno en la mano ahora mismo Yo tengo uno solo Es que soy un manco Bueno, que no soy malo Porque ser malo Y es que no se te ven todos los que tienes en la mano O sea, no se te ven todos los que tienes Solo se te ven tres Y no me acuerdo de dónde era el teatro Ah, ya Este es el sitio de Oran Estaría guay que en esta parte del mapa En el sitio de Oran Estuviera Un mini personaje 3D Que no hace nada Que sea Oran Estaría guay Pero es que no veo el teatro ¿Dónde está el teatro? Ojalá veis un mapa Por favor, ¿dónde está el teatro? Te juro que no lo encuentro Sí, en las flechas azules Ahí está Está Blue ahí, pero bueno ¿Dónde? ¿En el teatro? ¿En serio? Puedo encontrar a Blue No puedo morir Ah, que es para acá Hacia las flechas azules Vale Que no te enteras Sí, sí, sí Yo lo sé Pero es que no había visto las flechas Pero ahora ya no me aparece más Me rayo Oye ¿Cuántos tienes en la mano? Uno Pero bueno Así ve al menos Uno, vale Pues ya vamos a dejar Vale, ya Ya estoy en el teatro Se puede dejarlo Se puede dejar en el teatro La caja Mientras estás en O sea, mientras estás en la caja Puedes dejar el Vale, se han puesto en azul Vale ¿Qué pasa? ¿Se está Blue? No, pero Voy en la caja Vale, está Blue Por si acaso Bueno Por si acaso Ahora tengo los dos cubos Hay que tener precaución Por si acaso ¿Qué tengo los dos cubos? Es por si acaso Rioni Primera noche completada Nueva frase del canal Por si acaso ¿Qué ha sido yo la mayoría, tío? Se han muerto muchos Bueno, aquí aparece Green ¿Es que se ha muerto uno, no? No, no Ha muerto dos, creo Sí, ha muerto dos Uno que ha muerto en mi cara Y ha muerto esa Esa que se llamaba LOL Es que no me he dado cuenta Solo estaba mirando Para buscar los cubos Descansa un poco A ver Veterano 4 Mi foto Mi foto de Roblox Es la mejor del multiverso Sí, es súper rara En esta literatura Ponte la caja buena Ponte la caja buena Mira la cual tengo yo Me he comprado una ¿Qué? Tengo una de camuflaje Yo tengo la de Orange Sí, la de Orange está mejor Pero bueno Me he pillado una de camuflaje Porque así me camuflo ¿Sabes? No lo sabía Como si no lo hubiéramos visto En la cinemática de antes Recuerdo que No me encontré En la En el video anterior No me encontré a Green En toda la partida Fue espectacular Que no me lo encontrase Tuve una suerte Pero bueno Luego me mató Blue Esto es lo de las bolsas de comida ¿No? ¿Cómo va este más rápido que yo? Por cierto Que habrá que encontrar En la tercera ronda Fin Me pongo en la taquilla Hay que estar agachados ¿No? Parece Dorse esto Una cosa Una cosa Para Para lo de Green Era agacharse ¿No? Sí Uy estoy viendo a Blue Corre 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 Que está Blue por ahí Lo he visto ¿Eh? Lo juro Sí, sí, sí Lo veo Está atravesando la pared Qué susto me he dado Está atravesando la pared Míralo Creía que Creía que estaba en el otro lado Pero Si estaba en el otro lado No entiendo nada Está en el otro lado Y está Está atravesando la pared Yo no entiendo nada Este juego tiene más bug Que yo qué sé Tiene más bug Que Minecraft No Me voy a morir seguro En la noche de Oran ¿Sabes qué pasa? Que yo me escondo O sea, yo me alejo un poco De Oran Pero igualmente me pillan Pero Oran ¿Cómo es? Pero ¿cómo? ¿Pero por qué vas con la caja? Porque sí Ah, para que está Alguien Casi me ve No me voy a No podía dejar de Voy contigo Vale Pues vale Yo me voy al Nivel A ¿Cómo que? Vale Vamos Sí Voy a ¿Dónde estás? Aquí estás Pues por aquí A lo mejor Allí Sube Cuidado A ver si hay algo ahí He visto tu camuflaje Y pensaba que era Green Te lo juro Ay, qué susto Ha salido uno de Es que Es que No me da No me da miedo Lo dije en el episodio anterior Pero es que no quiero morir Este no lo voy a En el otro Nillo Pero A ver Me está liando este chaval ¿Yo? No, no El Nuestro compa Eh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, quedamos en el teatro No, no quedamos en el teatro Que está Blue Hola, hola Vale, vale, vale Yo quiero estar contigo Tú sabes Tú sabes Ah, se ha ido ya Se ha ido ya Ya le he encontrado uno ¿Quién? Es Es que No Cuidado 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 Tenemos la caja ¿Quieres robarle la comida a Oran? Pues Oran se va a enfadar, eh El que tendría sentido Que 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 le robase La Esta Sería Green Porque tiene un contenedor verde Y luego hay una rosa Que no sabremos de quién No, ese es el morado Que está en la última noche ¿Cómo que es la última noche? Ah Que está en las alcantarillas Es una mongos Sí Eh, sé que está en las alcantarillas Pero ¿cuál es la última noche? ¿La de Onos? No, la otra, ¿no? ¿Y las otras bolsas de comida? Eso digo yo Creo que este tío Encontra una Alguna, eh Porque ese sitio Suele tener Pues todas, ¿no? Las tienen en la mano, creo Supongo Que Por favor Bueno Voy a hacer un pequeño corte Para Para que vean Chicos Green acaba de matar a Rioni Tengo miedo Porque ahora ya no tengo A alguien que me acompañe Bueno Vamos a ver si yo me lo puedo pasar Es que no sé ¿Dónde está la otra bolsa de comida? Ese es el problema Ah, vale, 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 vale Ya Ha muerto ¿Quién? El día de hoy Realizaremos y descubriremos La muerte Muy grande Vale Vale Este Este Vale Ya hemos Ya veis Pasado la noche Perfecto Vale, vale, vale Y aquí es donde nos quedamos El otro día Donde Sí, aquí es donde te moriste Tú te Tú puedes revivir Puedes revivir No, ¿verdad? Puedo reaparecer Pero por 20 gemas Y las gemas Creo que cuestan Robux ¿Y tienes Robux? ¿Tienes gemas? Tengo 4 Robux Nah, nah ¿Vale? Y me necesito un 95 para 100 gemas Nada, 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 nada Y para reaparecer me hace falta 20 Que no, que no Solo quedamos dos personas Esto va a ser imposible No es cuando os lo pasáis ¿Verdad? Ojalá Me voy a cagar en todo Lo siento, Rioni Pero es que tengo que pasarme Te has quedado los dedos Que yo ya no puedo Me estoy muerto Te has quedado los dedos Para que empiece la otra noche Venga A ver, a ver Si Si llega a morir Y perdemos Yo creo que lo que podemos hacer Es llegar a este momento Y pasarlo todo Porque si no Vale No hay que tocar el agua ¿Verdad? ¿Rion? Rion Vale ¿Qué? 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 Que no hay que tocar el agua De las ventilaciones ¿Verdad? Si puedes ¿Por qué? Entonces Lo de Vale Esto es la noche 3 No la noche 4 Tengo uno ¿Cómo va lo de Orange? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica de Orange Es que Él sale de su guarida Y Se pone un camino Verde De línea O sea Perdón Granja de líneas Y por ahí es donde va a pasar Orange Te tienes que dejar lo máximo posible Y métete en una caja Por si acaso Para que no Para que no te vea Y te pille Ok Eso es más difícil ¿Qué haces? No sé Vale ¿Eso qué es? ¿Qué leches? Suena ¿Cómo te llevas ya 10? Porque somos buenísimos ¿Cocky saurino? Hola Es que Green 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 ¿Pero por qué no hablas? Porque estoy concentrado ¿Por qué sale? ¿Este tío quién es? Que es Parece un pro El de antes El único que queda Quedas tú y este Como aparezca Orange Oye ¿Y Orange cuándo aparece? No Mira Ahí está Aréjate Me alejé lo que pude Me alejé lo que pude Recorre 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 Te ha pillado No me ha pillado No me ha pillado de milagro Me he puesto la ¿Cómo? Que no me ha visto ¿Y Orange? Pero si estaba Yendo directo hacia ti ¿Dónde está Orange? ¿No había visto? ¿Pero por qué no para de suena Lo de Orange? ¿Me va a quedar aquí? Es que aún no No ha recorrido Está aún avisando Pues me quedo aquí Me voy a quedar aquí A ver ¿Cuándo pasa, tío? ¿Ya? Ah, ya ha pasado No sé qué ha pasado Pero He sobrevivido Esa es mi conclusión ¿Qué pone? You only slow me down A ver, a ver, a ver Y el mapa En verdad Es bastante grande ¿No? Vale Espero que el tío este Ya tenga Suena a Blue Suena a Blue Vete que a lo mejor Si ganáis, ¿eh? Y Green Es que Vale, vale Pero espérate Voy a abrir las cámaras Hay una cámara No sé por qué Y la puedo ver No sé por qué No sé por qué Creo que por aquí Me va a aparecer Es que este juego Hay que escuchar No la veo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Si notáis que Rioni está callado Es porque obviamente No está Y yo estoy callado Porque estoy concentrado Tengo Acaba de pasar Green Oigo lo de Orange Y acaba de pasar Sí, acababa de pasar Green Bueno, estaba aquí En el teatro Acaba de pasar Blue Blue, blue Pero antes había pasado Green Por eso lo digo Que me han venido Ahí está Ahí está el de Orange Te va a venir otro Tío Este tío es tonto Este tío es tonto ¿Se ha muerto? Este es tonto ¿Se ha muerto? Casi muere Ahora está Ahora está Green ahí Uy, Dios mío Si es que Pero vaya injusticia Como me ha matado Green Estaba quieto Sin hacer ruido Pero es que te han metido En la caja Green Es con el Con el Agacha Bueno Nos falta esa noche Y la siguiente Bueno Ahora solo toca esperar Al tío este Que está yendo Vale, ya Vamos Cien monedas Madre de Dios Espera ¿Qué está pasando? Eso no debería estar pasando Esta es la última noche ¿No? Sí Ahora sí que es la última noche Bueno Ahora tenéis que Coger pilas Y los respiraderos Están filtrando Y ese es el Orange O sea El 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 Pilas Tienes que Tienes que ir Agachado Para que no te pille el morado Y también Por donde no hay agua Es que no Yo Hay que ir por donde no hay agua Eso es difícil O agachado Pero puedo Si estoy agachado Puedo tocar el agua No hay que tocar el agua De las palces estas Ya sabes Pero si yo estoy agachado La puedo tocar Eso es lo que pregunto No hay que iré No hay que iré agachado Yo no me la jugaría Vale Vale Pues entonces yo iré Agachado Pero por donde no hay agua No si quieres no puedes ir agachado O sea Ya pero prefiero No tienes que pisar el agua Es que prefiero ir agachado Porque Voy más lento Y puedo ir con más cuidado ¿Sabes? Vale Recupero las baterías Eh ¿Dónde están las linternas? Se había quedado Estaba explicado Ah pues no Ya ha salido Se había quedado Estaba Estaba XD Menos mal que no ha sido por ahí Con la linterna te ve o no Que se ha bugueado Suena algo Y no sé lo que es Creo que era green Ese sonido me suena a green Uy dios ¿Qué es eso? Vale Ha encontrado Cuatro baterías Ya tenéis cuatro ¿Qué hace? ¿Pero que se acaba de esconder Debajo de la mesa Y no le pilla a blue? Ust Se acaba de agachar Y se ha puesto debajo de la mesa Para que no me quede No voy a pasar por aquí Porque no quiero morir ¡De milagro! ¡De milagro! En la que solo falta la mitad Hay que ir al teatro ¿Qué hace blue? Para dejarla así Vale, vale Es que tengo una Ya está Quedan cuatro en donde Y esta por ahí ¿Pero qué le pasa blue? Oye, ¿no parece sospechoso Una linterna que está sobreseguida? Eso es lo que te he dicho yo antes No me pillará con la linterna ¿Sabes? Ahí está Déjalas Vale Lleváis cinco A ver ¿Cómo va el otro? ¿Tú? ¿En serio? Es que solo Pero es que se está Es que está escondiendo En sitios estúpidos Y no le pilla Es que me acaba De pasar green Por mi lado Y digo Oye Tío Y este tío No sale de A ¿No? Vale Una pila Una pila Una pila Tengo una pila Creo que ya No sé si las tenéis todas Ya No lo sé Este tiene tres creo Y si tú tienes una Pues ya Creo que las tenéis todas Es que no quiero ir Porque está green Por ahí Sí Y ahora está el teatro Pero que te Este tonto Vaya al teatro Pero ya está Tengo Vale ¿Algo ya la pila? Sí Solo tiene que venir Perfecto 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 Vamos Oye Que nos lo pasamos Esto es lo último Esto Era ya ¿No? Que nos lo hemos pasado ya ¿No? ¿Eh? Nos lo hemos pasado ya Nos lo hemos pasado ya Vamos 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 Te lo has pasado Ahora Van a hacer una fiesta de despedida ¿Cómo que una fiesta de despedida? Pues una fiesta de despedida No me apetece hacer una fiesta de despedida Los boletos del grupo Después de la fiesta os dejaré ir No prometo Vale ¿Por qué no nos dejas ir ya? Porque va a ser una fiesta de despedida, tío Venga, coge, rápido Ya tienes un gorrito de orange Sí Vale No me apetece la fiesta de despedida Pero bueno, si hay que hacerla, la hago Va, va ¿Qué te puedes? Es tan fácil Es tan fácil A ver Hay que coger Un trozo de ¿Qué hay que hacer? Hay que empujar esto Empujar los bloques Y tenéis que pasar por donde Blue Pero sin pisar ningún globo Porque entonces Blue se enfada y os persigue Para morir ¿Por dónde pasó? ¿Qué leches? Hay que ir sin pisar los globos No pises los globos ¿Por qué no puedes pasar con motocompa, tío? Pero si lo ha pisado él Si me ve ahora me mata Que no, que no Que corras Corre, 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 corre Corre, corre Que da igual si pinchas los globos Que te va a perseguir igualmente ¿Y ahora qué hay que hacer? Que se ha pinchado un globo Y habéis despertado a Blue Ahora tenéis que quitar todos los bloques Para bajar la rampa Corre, 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 corre No lo puedo No lo puedo quitar No, da igual Creo que el juego está hecho Para que Blue no salga Hasta que ya veis Mira, ahí viene Blue Ahora tenéis que correr solo Otra pasa es tu solo Que tu compa Se murió Sí, claro ¿Te has tirado hacia la izquierda? Madre de Dios Es que no sé qué me ha pasado Que se me ha puesto la pantalla Ese mal ¿Te acabas literalmente a punto de salir? Entra el autobús ¡No! 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 ¡No!